Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas en su campo. Pero dice que también vino el enemigo y también sembró una semilla. Pero esa semilla era mala. Y ahí dice, ¿quiere que la arrancamos? Y dice, no, no arranque, no arranque la cizaña. Porque arrancando la cizaña, sea que también arranque el trigo. Bendito sea el nombre de Dios. Ese campo representa a nosotros. La buena semilla, el trigo, representa a los hijos de Dios. Pero dice que también estaba la cizaña. Y la cizaña está comparada con aquel que se dice que es cristiano, pero no lo es. Ahora la palabra dice, ¿quiere que la arranque? Dice no. Porque no sea que arrancando la cizaña, también arranque el trigo. Pero dice la palabra, dice necesario, que los dos vayan creciendo. Y cuando venga el momento, ahí vendrá, yo mandaré el secador, le moissoneur, y él cortará la cizaña, y la echará en el fuego. Pero el trigo, estará cogido, y llevado al buen graner. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora yo, a poquito a poco, voy a entrar en el mensaje. Y yo quisiera, que en esta tarde, podamos comprender la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo que con Dios no hay casualidad, hermano. Yo aquí no conozco los corazones. Yo aquí no conozco la vida. Pero hay uno que la conoce. Y hay uno que la conoce, y se llama Jesús de Nazaret. Aquel que murió en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Ve a tomar una aracinita de agua, si me lo preguntáis. Bendito sea el nombre de Dios. Es necesario beber un poco. Ahora, para que lo entendáis, sabemos que la cizaña, es aquel que dice que es cristiano, y que no lo es. Ahora, el trigo, es el hijo de Dios, el verdadero, el que sufre por la obra, el que ama a Dios, el que suporta a su hermano, es el trigo, es el hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A ver, yo quisiera que la iglesia colabore conmigo, puisse partager la memoria. Dice, arrancamos la cizaña. Dice, no, no la arranque. Dice, no, no la arrache pas. La justicia de Dios, la justicia de Dios, le partena a Él. Nosotros, el trigo, los hijos de Dios, solamente tenemos que administrar la gracia de Dios. Nosotros tenemos que dejarle la justicia a Dios. A quien le reviene la justicia, es a Dios. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que administrar el amor de Dios. Tenemos que administrar la gracia de Dios. Tenemos que administrar la misericordia de Dios. Por eso que la parabola dice, dice, arranco la cizaña. Dice, no, no la arranque. Porque arrancando la cizaña, sea que también arranque el trigo. Porque es necesario que los dos crezcan juntos. La cizaña está para que el trigo pueda crecer. Mira, ahora yo voy a intentar por todos los medios de que puedan entender. En fin, tu puedes comprens. Para distinguir un bien de verdadero, tienes que haber un billete falso. Si no hay billete falso, no se puede decir que hay billete verdadero. Para distinguir un billete verdadero, tiene que haber un billete falso. Amén. Dito sea el nombre de Dios. Aleluya. La cizaña y el trigo tienen que estar toda la vida juntos. Tienen que vivir juntos. Tienen que morar juntos. El trigo tiene que aguantar la cizaña porque no a nosotros es a cortarla. Eso le reviene a Dios. Porque dice cuando sea el momento de la siega, yo mandaré el cegador y él cortará la cizaña. La justicia no nos pertenece. La justicia le pertenece a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Dice en la Carta de los Romanos dice ningún ser humano será justificado por él. Nadie será justificado por la sobra de la ley. Muchos administran la sobra de la ley para hacer su propia justicia. La justicia le pertenece a Dios. Nosotros tenemos que administrar la gracia de Dios. Jesucristo cuando vino en la tierra Él vino para administrar el amor y la misericordia. Todavía la justicia todavía el tiempo de la gracia no se ha terminado. Jesucristo es nuestro ejemplo es nuestro ejemplo. Él cuando vino en la tierra Él vino administrando la gracia porque Él mismo era la gracia. Él siendo la gracia administró el amor y la misericordia y también el perdón. así nosotros nosotros de la misma manera tenemos que administrar el amor. Tenemos que administrar la misericordia y tenemos que administrar el perdón. Si nosotros no perdonamos Dios no lo perdonará. Amén. Bendito sea el nombre de Dios es el Evangelio es Jesucristo y Jesucristo es la gracia y en la gracia está el amor el perdón y la misericordia y en el amor el perdón y la misericordia cuando Pablo decía he peleado el buen combate de la fe y ahora la corona de justicia me reserva en el cielo dice que nosotros la iglesia vendremos con Cristo para juzgar a las naciones por juzgar las naciones bueno todavía no ha venido el momento de juzgar y dice no juzgues porque de la misma manera que tú juzgues así serás juzgado no tenemos que juzgar no tenemos que administrar las obras de la ley para hacer nuestra propia justicia y no hay que administrar las obras de la ley para hacer nuestra justicia y vean entender todo lo que quiero decir y ustedes comprens todo lo que quiero decir es verdad la ley de Moisés lo decía que esas mujeres tenían que estar a pedrear y matarla que esas mujeres devían ser lapidadas y matarlas y matarlas y va a had hoped k y va a tuner a y le desvorent 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 ca va a pedrear a veces administramos la ley para matar para tuer todavía no ha venido el tiempo no arranque la cizaña no arranque la cizaña no arranque la cizaña porque eso le pertiene a Dios porque cuando arranque la cizaña porque cuando arranque la cizaña alguien puede arrancar el trigo que bueno nuestro Dios que bueno nuestro Dios